Número 8. Marble Machine. Esta monstruosa máquina de madera llamada Marble Machine o máquina de mármol fue creada por Martin Molling, miembro de la banda sueca de folktronica Winter Gaetan. Y para sorpresa de muchos, esta utiliza nada más y nada menos que 2000 canicas. Sí, escuchaste bien. A través de una manivela y principios físicos como la gravedad, la distancia y la velocidad tocan un biombo, un bajo y un vibráfono. Sin mencionar que todo el sonido es sintetizado y amplificado por dispositivos electrónicos. Este genio de la música se tardó un año y dos meses en construirla y sin lugar a duda, su trabajo fue maravilloso. Número 7. Yaibahar. El músico turco Gorken Sen creó este magistral instrumento musical llamado Yaibahar, que en palabras sencillas se podría definir como un chelo de ciencia ficción. De hecho, se le puede tocar de dos maneras, tanto percusión con esos dos tambores o como de arco a través de sus cuerdas. Su sonido es simplemente glorioso. Número 6. Theramine. Este es un antiguo instrumento electrónico que sorprendentemente se toca sin tocar, así como lo escuchas. Fue creado en 1919 por el ruso Leon Theramine y de hecho lo han utilizado grandes grupos como lo son Led Zeppelin y Pink Floyd. Entonces te preguntarás, ¿cómo se usa? Este instrumento tiene dos antenas, la vertical controla el tono y la horizontal controla el volumen, así que acercando o alejando tus manos a dichas antenas se produce el sonido. Definitivamente no debe ser fácil utilizarlo. Número 5. Handpan. Esta maravilla de nombre handpan es relativamente nueva, ya que fue creada en el año 2000 por los suizos Felix Rohner y Sabina Charer. El instrumento tiene forma de platillo volador, en la parte de arriba tiene ocho tonos musicales y en la parte de abajo está agujereado para ganar resonancia, lo que le permite emitir un sonido celestial y único. Sin embargo en el 2008 lo dejaron de fabricar porque como era un trabajo meramente artesanal decidieron no construir ni uno más, aunque curiosamente se les dispararon las ventas. En total fueron construidas 7000 piezas. ¿Qué tal? Número 4. Kalimba. Este es un instrumento pequeño y muy sencillo, pero sin duda sabiéndolo tocar las canciones son hermosas. También es conocido como piano de dedo y es muy característico de la música africana. Tradicionalmente está fabricado sobre una caja de resonancia de calabaza cubierta por una fina capa de madera a la que se le añaden teclas metálicas. Número 3. Hidraulófono. A simple vista se ve como un instrumento fácil de tocar, sin embargo, es más complejo que eso. Se podría decir que forma parte de la familia de los órganos, aunque evidentemente no tenga el más mínimo parecido. Inicialmente es un tubo de acero con agujeros, que es por donde a través de un sistema especial sale agua y al presionarlos se produce el magistral sonido. Suena hermoso, ¿no cree? Número 2. Armónica de cristal. Aunque no es nada práctica, definitivamente su sonido es demasiado característico, sin mencionar que la canción de Hedwig de Harry Potter se escucha de lujo. La armónica de cristal consiste en una serie de platos de diferentes tamaños alineados horizontalmente, los cuales son atravesados por un eje que los hace girar mientras se toca, parecido al mecanismo de una antigua máquina de coser. Para tocarla, el músico se tiene que mojar los dedos y tocar los platos mientras estos giran. Un instrumento bastante peculiar. Número 1. Arpa láser. Este es el instrumento musical más futurista que verás en tu vida. Imagínate que las cuerdas de un arpa convencional son sustituidas por un láser y el sonido es completamente digno de una película de ciencia ficción. Sus rayos pueden ser de colores ofreciendo un espectáculo visual impresionante. Pero ¿cómo funciona? Los rayos láser producen notas y al bloquearlas con las manos reproducen el sonido, mismo que sale a través de un sintetizador. Claro que se necesitan lentes especiales y guantes para mayor protección del músico. ¿A poco no suena extraordinario? Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Badabun y activar las notificaciones. Hacemos las series más virales de internet y subimos videos todos los días. Yo soy Tavo Betancourt.